El 1 de octubre de 2024, la Tierra fue testigo de una de las erupciones solares más poderosas en décadas. Una llamarada solar de magnitud X7.1 surgió de la región activa 3842, ubicada en el Sol, y alcanzó su punto máximo a las 6.20 posmedirian. Los observatorios alrededor del mundo estaban en alerta, conscientes de que la posibilidad de una eyección de masa coronal, CME, era alta. Las tormentas solares de esta magnitud tienen el potencial de desencadenar interrupciones en las comunicaciones globales, redes eléctricas, y en el peor de los casos, desactivar satélites críticos para el funcionamiento de la infraestructura global. Lo que pocos sabían, era que esta tormenta solar no era solo un fenómeno astronómico. Desde las sombras, un selecto grupo de individuos observaba, esperando la oportunidad. Estas élites dotadas de un poder más allá de la economía y la política, habían estado preparándose durante años para un momento así. Eran los titiriteros de un plan cuidadosamente elaborado. Un plan que había comenzado décadas atrás. Cuando las primeras advertencias sobre las vulnerabilidades de la red eléctrica global, y la dependencia total de la humanidad del Internet, empezaron a salir a la luz. Ahora la tormenta solar sería su excusa perfecta. Esto es un relato de lo que podría suceder muy pronto. Es un estudio hipotético, pero no está muy lejos de la realidad. La llamarada en sí no era suficiente para destruir Internet por completo, pero el miedo y la incertidumbre que generaba, sí que podían. A través de informes confusos, manipulaciones de medios, y la infiltración en los organismos que debían proteger a la humanidad, las élites empezaron a moverse. Y en este punto me paro para recordar aquella portada de The Economist. ¿Recordáis la llamarada solar? Durante la semana siguiente a la erupción, los pronosticadores del Centro de Predicción del Clima Espacial, SWPC, intentaban determinar la magnitud del impacto. Aunque las primeras señales indicaban que la tormenta solar no sería lo suficientemente destructiva como para causar un colapso global, una serie de fallos inexplicables comenzaron a ocurrir en distintos puntos estratégicos del planeta. Los cables submarinos que conectaban continentes clave dejaron de funcionar. Los satélites que transmitían señales de Internet y GPS comenzaron también a fallar, y un silencio digital invadió partes de Europa y Norteamérica. Sin embargo, el evento en sí no fue producto únicamente de la furia del sol. En las profundidades de las corporaciones tecnológicas, expertos en ciberseguridad, que aún no comprendían la magnitud de lo que enfrentaban, intentaban encontrar una explicación. No podían imaginar que una inteligencia artificial desarrollada en secreto estaba alterando los sistemas, saboteando desde dentro, haciéndolo parecer un efecto colateral de la tormenta solar. El caos no fue casual, los cortes de energía, los fallos en las comunicaciones y los apagones de Internet, fueron cuidadosamente orquestados para maximizar la confusión y el pánico. La mayor parte de la población no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Los medios hablaban de la tormenta solar, de la vulnerabilidad de las infraestructuras globales, pero detrás de todo eso, las élites movían los hilos. Las redes eléctricas de ciudades clave comenzaron a parpadear. Los mercados financieros internacionales, dependientes de transacciones en milisegundos, se congelaron, provocando un pánico global en cuestión de horas. Los gobiernos desesperados por recuperar el control, acudieron a las mismas entidades que habían provocado el caos. Empresas tecnológicas globales, algunas de ellas controladas directamente por las élites, presentaron soluciones para restaurar el orden, nuevos protocolos de seguridad, redes alternativas descentralizadas, y un internet 2.0 comenzaron a surgir como las respuestas al caos. Sin embargo, estas soluciones no eran altruistas. La verdadera razón detrás del caos era mucho más oscura. Las élites no sólo querían controlar la infraestructura digital, sino también el comportamiento humano. La crisis fue el pretexto perfecto para implantar una agenda global autoritaria, disfrazada de democracia. Bajo la apariencia de un gobierno mundial, que prometía unidad y protección contra futuras catástrofes, se estaba instaurando un sistema donde todas las decisiones, desde las económicas hasta las políticas, estarían centralizadas en manos de un pequeño grupo de individuos. Se introdujeron nuevas tecnologías bajo el pretexto de proteger a la humanidad. Un ejemplo de esto fue el sistema de identidad global, una red de identificación biométrica, que inicialmente se presentó como una medida de seguridad para garantizar que cada individuo pudiera acceder a los recursos básicos durante la crisis. Lo que no se mencionó era que este sistema también serviría para rastrear todos los movimientos, transacciones y comunicaciones de los ciudadanos. El caos fue diseñado para que la gente aceptara estas soluciones sin cuestionarlas. Las élites sabían que, en momentos de desesperación, las masas buscarían cualquier tipo de estabilidad, sin importar el costo. Y ese costo era la libertad. Bajo la excusa de una nueva democracia global, los derechos individuales fueron erosionados poco a poco, y en su lugar surgió un sistema de vigilancia total. A medida que el caos se asentaba, los líderes mundiales, algunos de los cuales estaban manipulados o directamente controlados por las élites, comenzaron a hablar de una reconstrucción global. Este nuevo orden mundial prometía un futuro más justo, más equitativo y más seguro. Sin embargo, lo que realmente ofrecía era una ilusión de libertad. Los parlamentos y las instituciones democráticas se mantendrían, pero las decisiones importantes serían controladas por un selecto grupo de tecnócratas y oligarcas, quienes ya no responderían a los pueblos, sino sólo a sus propios intereses. El Consejo de la Nueva Democracia Global fue instaurado con el pretexto de ser una organización internacional que evitaría futuras crisis. Sin embargo, su verdadera función era consolidar el poder en manos de las élites. Los tratados firmados por los países miembros, permitían a este Consejo intervenir en cualquier asunto interno de los países, bajo la excusa de garantizar la seguridad global. El control de las redes de Internet, la energía y las infraestructuras críticas quedó en manos de corporaciones privadas que a su vez respondían a los intereses de las élites. En las sombras, las élites reían, habían logrado lo que siempre habían deseado, un control absoluto sobre la humanidad, y lo más aterrador era que la mayoría de las personas no se daba cuenta de lo que había sucedido. Para el ciudadano común, el caos había sido causado por una tormenta solar, un evento natural inevitable. No podían imaginar que ese mismo caos había sido planificado, diseñado para abrir el camino hacia una dictadura global, disfrazada de democracia. Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones crecieron sin saber cómo era el mundo antes de 2024. El Internet que conocían era una versión censurada y controlada, donde sólo se permitían ciertas narrativas. Los movimientos, las decisiones y las conversaciones de cada persona estaban monitoreados en tiempo real. La libertad de expresión se convirtió en un mito del pasado, una anécdota que algunos ancianos aún recordaban. Las élites habían logrado su objetivo, la rendición total de la libertad, la humanidad sumida en la desesperación del caos, había entregado voluntariamente sus derechos más básicos, a cambio de una falsa sensación de seguridad. Pero había alguna esperanza, algunos pocos, conscientes de lo que realmente había sucedido, continuaban resistiendo en las sombras. Sabían que la batalla no había terminado, y mientras el mundo seguía girando en la oscuridad de la nueva era digital, estos pequeños grupos se preparaban para el día en que la humanidad despertara, para luchar por lo que alguna vez fue suyo, su libertad. ¿Pensáis ahora que ha terminado este relato que algunas de las cosas que se han dicho están a punto de suceder? ¿Aprovecharán cualquier evento solar o de algún tipo? Dejarme vuestras opiniones, las leo todas. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!